Ok, hoy me encuentro aquí en Apolo Mamá y vamos a lo que es la Vía Vela es la parte turística de juegos neumáticos que han inaugurado hace como un año para que vean cómo está la cosa bueno, para los niños está bien divertido, todo con un chaleco salvavidas porque no crean que ahí es un cachito pero vemos que adultos y niños disfrutan de esto pueden ver Vía Vela, señores, en el lago de Ilopango es una opción de diversión acuática así que la han puesto desde allá para Semana Santa la verdad es que este es un nuevo concepto aprovechando el lago como que no y aquí hacen turno para entrar a nadar como que les dan un tiempo los equipan con sus chalecos salvavidas y a divertirse se han hecho así que cuando vengan por acá no se olviden de pasar por aquí a disfrutar un poco Vía Vela ya me voy ya me comí mi pescadito que era lo que me interesaba y meterme ahí no mucho me interesa Vía Vela, señores para que veáis la diversión de nueva en el lago de Ilopango explotando al máximo las playas de nuestro bello lago de Ilopango ya me voy por allá ha dejado el carro ese es un gran problema el estacionamiento en este sector pero han abierto unos unos este parqueamientos públicos que están bastante amplios para no invadir este sector porque este sector si se pueden ver que está repleto de autos no ahí no pagas nada pero no no hay garantía que encontres un un parqueamiento aquí vamos a llegar donde tengo el carro y pues ya para la casa descansar saludo para todos bye